Mi nombre es Denise y soy de Newcastle, Delaware, y la adicción afecta a mi familia. Una persona que está usando, está en adicción, no son personas que son malos, sino han tomado decisiones incorrectas. Yo le hubiera dicho a otras familias que hay esperanza y hay ayuda. Ellos no están solos.